Amigos, un gusto saludarles, felicito a la voz de Xela, el diario digital más importante de la región en este sexto aniversario. Orgullosamente pertenecemos a esta familia, tengo una columna de opinión, una vez a la semana, y los invito a leerla, mi columna se llama Bendito Fútbol. Abordamos temas principalmente del Xelajo MC, Selección Nacional, y el fútbol guatemalteco. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo de producción, de trabajo, y por supuesto orgulloso de que estemos en los primeros lugares de rating, de vistos de los diarios en todo el país. La voz de Xela como la voz de Guate son diarios ya posicionados en los primeros lugares, si no es que el primer lugar en en cuanto a las interacciones del público en todo el país, no solo en Xela, ni en la región, en toda Guatemala. Orgullosamente, la voz de Xela, y pertenezco como columnista de opinión.